¿Cuántos días da de cuida? Tienes un gallo que tiene 5 meses ¿Cuántos llevaba ya? No, 4 meses Y hasta el final lo jugaste Fíjate que el gallo solito te va Indicando cuando quiere jugar Empieza a topar bien y bien Y ya no baja su topa Entonces hay que jugarlo en ese momento ¿Cuántos días son? Mínimo para poder Después de un mes ya empiezas Ya puedes jugar un gallo El otro día estaba ahí con este Mike Reciéndez Y dijo que él usa un piquete Para quitar la humedad ¿Cómo se llama? Diurético Es para humanos o hay también para animales Esa es la forma de quitar la humedad rápida ¿También naranja te puede dar naranja también? Hay varias cosas Muchos, la avena Las hojuelas de avena El maíz quebrado, seco También se lo das Pero la forma más rápida Por eso es que no sé si te has dado cuenta De que orinan No, no, orinan En el palenque Porque el efecto Hace a los 10 Entre los 10 y los 15 minutos ¿Cuál será? El efecto para el diurético Ok Flumescimida Algo así Es un diurético para ¿Es el más rápido? Sí, es para rápido A los 10, 15 minutos Se está orinando Te avienta Dependiendo Mira Tú cuando te ibas el gallo al palenque Sabes exactamente Qué peso da Y cuando De allá no te da Quiere decir que se te infló De humedad Entonces No te va a dar el peso en la báscula Compañeros Me está en fondo La muchacha que Se está yendo la señal Ocupo que alguien Se comprometa a comprar dos docenas Y le agarran la botana Para que vuelva la señal Hay que sacarle Oye, pues la puta gasolina Está cara Muchachos Y aquí Mi hermosa ayudante Así como está Flaquita Come mucho No se quedan No se quedan Este Recuerden por favor Compañeros Comparten Y Comenten Adiós